Un vato que está ahí en su oficina, detrás de su escritorio, enclimado, que va del clima de su oficina, al clima de su coche, del clima de su coche, del clima de su casa, de su departamento, ¿qué va a saber de lo que es el hip hop? ¿Me entiendes? Ese vato ¿qué va a saber de lo que es la realidad en la calle? ¿Qué va a saber de lo que son las drogas, de lo que son las pandillas, de lo que es el crimen, de lo que se vive en las calles? ¿Me entiendes? Ese vato está con madre y si va, llega alguien y le da una propuesta, X propuesta que no es propuesta, no es nada propositiva, pues a lo mejor él la va a oír con madre, pero porque no tiene ni siquiera el acceso a la verdadera música, a lo real, a lo que es real, porque nosotros yo me acuerdo mucho cuando salimos, mucha raza me criticaba de que este vato se cree negro o este vato quiere hacer su rollo como los negros, a mí ni me viene ni me va ese rollo, la neta, yo no quiero hacerme rollo como nadie, yo quiero hacer nuestro rollo como nuestro rollo y platicarle a la raza lo que pasa, y hasta ahora que se empezó a destapar todo el cotorreo de cómo se vive en el norte del país, ya mucha raza empezó a decir, a la madre, mira, ¿y desde cuándo está diciendo esto el cártel de Santa? Y fíjate, ¿desde cuándo está hablando este vato de comandos y de R-15s y de granadas y la madre? ¿Y hasta cuándo nosotros nos estamos dando cuenta? ¿Me entiendes? Entonces, era lo que yo le decía a la banda, ¿crees que lo que yo digo son chingaderas que tratan de copiar una película de negros? Arrímate la lumbre, güey, vente, arrímate, arrímate, vente acá, vente a cotorrear a Nuevo León, vente a cotorrear a Reynosa, vente a cotorrear a Matamoros, vente a Ciudad Acuña, a Piedras Negras, a Ciudad Juárez, Chihuahua, arrímate. Mi morra es DJ y a ella le gusta todo ese rollo del dubster, minimal, todo ese tipo de ondas. Entonces ya de repente así en la party acá, ya cuando ya no es party, que ya es aferrafter, así que yo aquí sigo, de pie de guerra acá. Y nos empezó a poner esos, los toques eléctricos, sí, no, es algo bien hardcore, o sea, no tiene nada que ver con la primer música electrónica que conocimos. De hecho es algo a down tempo, o sea, no va rápido, es como si la música electrónica le dieras un screw, la rebajaras, le bajaras el pitch, y le metieras ahí algo duro, algo ahí malevulo, maniaco, y no sé, es algo maligno. Pues ahí traemos ahí unas rulillas ahí, este, venimos a enseñárselas a la disquera, a ver si ya cerramos la distribución. Este, el primer lanzamiento que tenemos ya en puerta, ya queremos sacarlo, ya, ya está listo, ya nomás estamos terminando la mezcla, y va a faltar la masterización, es el del millonario, el W Corona. Este, no es hip hop, no, no es urbano, es, nosotros le decimos electrourbano, es como una onda mezcla, música electrónica, música urbana, hip hop, lírica, es, es algo nuevo, es algo que neta, neta no has escuchado. Es un, es un concepto nuevo, es una, algo que me pareció muy, muy fresco, pero muy duro también, o sea, no es nada, no es nada light, las líricas están bien duras, son directas hacia la cabeza. Pues ya, al millonario del W Corona ya los pueden escuchar en, en rolas como El Ratón y el Queso. En la de Ya No Van, o en la de Súbete y Ya Verás, ahí hay participación. ¿Por qué yo en ti? ¿Quién me va a negar? ¿Quién en el micro, escupo un flow letal? ¿Quién me va a decir?